Dile si la ves que estoy sufriendo, que todavía la espero, que no me importa nada por amor Dile que aunque ya me haya fallado, aún sigo enamorado, si vuelve le daré oportunidad Dile que el amor, domino todo mi corazón, y que en mi, no quiero ver que en esto haya fin Porque sin ti, en este mundo no podría vivir, y ahora espero, que regreses amor Y dile que la amo, y aún no la he olvidado, y ahora estoy ahogado, en este mar de dolor Si el amor es guerra, hoy lucharé por ella, y que por un tropiezo, no dejaré que se acabe el amor Dile que mi amor no es en vano, yo también el pecado, me cuesta superar, que fracaso La vida me golpeó tan de repente, me sentí diferente, por no tenerte a mi lado Dile que el amor, domino todo mi corazón, y que en mi, no quiero ver que en esto haya fin Porque sin ti, porque sin ti, en este mundo no podría vivir, y ahora espero, que regreses amor Dile que el amor, y aún no la he olvidado, y ahora estoy ahogado, en este mar de dolor Si el amor es guerra, hoy lucharé por ella, y que por un tropiezo, no dejaré que se acabe este amor Y ahora sé, que crea un dolor en mí, que no me deja vivir, y que necesito verte junto a mí Que yo, que yo, me desvelo por su amor, y que mi mundo se acabó, al ver que no estás aquí Dile que el amor, y aún no la he olvidado, y ahora estoy ahogado, en este mar de dolor Si el amor es guerra, hoy lucharé por ella, y que por un tropiezo, no dejaré que se acabe este amor Oh, no, 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 no Oh, no, no, no